... Muy buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a La Tertulia, Biosfera Televisión, última entrega de La Tertulia de los viernes, de claro componente político porque ya el próximo viernes no será julio, sino que será otro mes en el que no solemos venir. Así que, en fin, vamos a despedir ya esta temporada con alguna cara nueva como consecuencia de que las caras que nos han venido acompañando hasta ahora han asumido, asumen responsabilidades y tienen que estar a esta hora en su puesto de trabajo. Los que están aquí también tendrán que estar en su puesto de trabajo, pero nos han hecho el favor de escaquearse un ratito para ilustrarnos con su opinión. Es el caso, por ejemplo, de Jorge Díaz, que ha estado hoy con nosotros, de Somos, Lanzarote. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas. ¿Qué tal Jaime? Buenas tardes, muchas gracias. Te ha mandado ya el último día ya. O sea que si te gusta mucho esto tendrás que esperar hasta septiembre por lo menos. Esperaremos, esperaremos. Para que venga. Bueno, Jorge Díaz, estás ahora mismo en el Ayuntamiento de Arrecife, Somos Lanzarote, estoy con Juventud, con Elisabeth Melín. Que han empezado bien, Juventud. Con fuerza. Esperamos. Ha sido uno de esos departamentos donde los 100 días de confianza se han quedado en... En algunos menos, pero bueno, en un cuarto de hora. Trabajando para sacar los proyectos adelante. Así es. Bueno, hablando de 100 días, también otro protagonista que nos acompaña, que ha venido ya un montón de veces y ojalá vengan muchas más, que es Amado Vizcaíno, de Colección Canaria en Tías. ¿Qué tal, Amado? Muy buenas. Muy buenas. Pues tú también, lo de los 100 días lo has resumido en 20 minutos. A los 20 minutos ya lo habías dado. Hombre, lo de los 100 días, yo dije aquí en Antena incluso que le iba a dar no 100, sino 110. No sé si se lo recuerda, es una de las últimas actividades que estuve. Pero es que al final lo de los 100 días no es recíproco, porque lo que es el grupo de gobierno actual, tanto en Tías como en todos lados, cada vez que entra empieza. Es que los otros lo hicieron muy mal, es que los otros lo hicieron muy mal, es que todo está mal por los otros. Te acabas picando, ¿no? O sea, si son 100 días, pues vamos a darnos 100 días todos y estamos en paz. Tranquilito, 100 días, ustedes empiezan a gestionar, pero me empiezan a machacar y yo no voy a estar 100 días callado. No, no, vamos, o sea, ni lo pretendemos. Y bueno, y Benjamín Perdomo, que sí ha sido fiel hasta este último día. Bueno, se pilló también unos días así de asuntos propios, pero bueno, se ha contado hasta el final, como un campeón. Sí, sí, yo la verdad que soy un hombre de palabra y siempre me he sentido muy a gusto en esta casa y en esta tertulia, con lo cual, pues siempre que me inviten y siempre que quieren contar conmigo, pues estaré presente en esta tertulia. ¿Tú crees que en septiembre volverás o tendrás otras cosas? Así que hacer, los viernes, hasta ahora. ¿Qué séis? Pues no sé, vamos a ver, todo se andarán. Yo soy un hombre que siempre estoy liado y siempre estoy haciendo cosas, nunca estoy quieto, así que ya veremos lo que sucede. Bueno, lo que pasa es que llegamos al final de julio, donde normalmente también eso suele coincidir con el final de un curso político, agosto inhábil, también judicial, etcétera, etcétera, y luego ya se retomó todo en septiembre. Pero esta vez yo me imagino que no nos van a pedir los actores políticos que se acaban de incorporar el otro día un mes inhábil. Me imagino que tendrá que seguir habiendo noticias. Y sobre todo, que ha sido, digo yo, lo más destacado de la política esta semana, de la política nacional, que es el, de momento, no gobierno de Pedro Sánchez en Madrid. No ha conseguido la investidura. Yo no sé si íbamos aquí a hacer una porra o no el viernes pasado, pero, en todo caso, yo era de los que hubiese dicho que sí, que en segunda votación hubiese salido, pero podemos estar, pero duro. Yo también pensaba que íbamos a tener gobierno, y la verdad que yo me quedé boquiabierto con lo que sucedió ayer en el Congreso de los Diputados. Yo apunté la lista de partidos en los que tenían que participar, me lo tengo aquí apuntadito. Y yo creo que Aitor Esteban, que para mí es un espléndido orador, de los mejores oradores que hay en ese Congreso de Diputados, que es del PNV, primero se echó a reír de Abascal, ¿no? En el que le dijo, ¿qué haces tú citando un amor cuando es un republicano, no? A ver qué haces tú, a ver si empezamos a entender un poco de historia. Sí, de coherencia. Y luego le dije una cosa que me encantó a Pablo Iglesias, que es que sabes llegar, sabes analizar las cosas, y en el último momento siempre tomas la decisión menos equivocada. Siempre, continuamente. Creo que el PSOE, porque tampoco vamos a quitarle las culpas, es decir, no solo tiene la culpa Podemos, que es el que más porcentaje de culpa tiene desde mi punto de vista, el PSOE creo que tendría que haber empezado las negociaciones muchísimo antes y haberse sentado antes con Podemos. Pero sí es verdad que tú no puedes montar el espectáculo que montaste, como hizo Podemos, que en el último minuto, en el atril, decirle que bueno, yo renuncio a trabajo, pero quiero las competencias de políticas activas cuando están delegadas a las comunidades autónomas. No sé, creo que las cosas se hacen de otra manera. Me pareció, sinceramente, lo que fue Pablo Casado al principio de la legislatura, cómo ha suavizado su tono. Es decir, un tío normal, de Estado, respetuoso. Sí, ya no quiere ser de Vox ni nada. Efectivamente. No, no, en serio. Y me pareció, la verdad que es insultante el tono de Ciudadanos. El tono de Albert Rivera me pareció que está fuera de lo que era Ciudadanos, de su apuesta por, oye, por aportar, por ser un, es decir, ser socio de gobierno desde la oposición, intentar cambiar las cosas. Hoy vimos que hay otra dimisión de la cúpula, que es de Francisco de la Torre, que era un asesor, que era un trabajador, es decir, era un empleado público de Hacienda, experto en fiscalidad, se ha ido porque han desmantelado toda la área económica. Es decir, al final lo que está quedando en Ciudadanos son palmeros y eso, la verdad que es bastante triste y todo el talento se está yendo. Y, en resumen, creo que Podemos se ha pegado un tiro en el pie otra vez, por segunda vez consecutiva, y que tenía la oportunidad porque salió, creo que era desde el gobierno de la República de Sabino Arana, sí, creo que sí, no había un partido en el gobierno a la izquierda del PSOE. Y, además, fíjate que lo estuve leyendo con las carteras de Agricultura y otra cartera, otra cartera ministerial, poco menos que... muy básica, básica. Efectivamente, pero ¿sabes lo que decían? Pero lo que decían es, me da igual, estoy en el gobierno y las decisiones pasan por mí. Y esta es la actitud de... Bueno, pues, como los gomeros... Ah, los gomeros tienen turismo, que es turismo muy fuerte, pero da igual, aunque les hubiesen dado cualquier cosa, a ver, tenemos solo una consejería, pero las decisiones pasan por mí. Exacto. La del gobierno. Sí, bueno, no tiene cualquier consejería, tiene turismo. No, pero eso te digo, porque ellos tienen turismo. Oye, que no he agradecido a mis compañeros que me han cubierto estos días, que uno no ha estado aquí, Alberto Acosta y Soraya, que, bueno, muchas gracias, que han estado estos días en los que uno ha estado por ahí de lola y lo, pasándolo lo mejor que podía. Bueno, Jorge, ¿has visto algo de lo que ha pasado en España? Sí, sí, desde luego hemos estado... ¿Has estado atentos? Hemos estado siguiendo el debate y, bueno, la verdad que yo creo que a este punto había que haber llegado con los deberes ya hechos y no, pues eso, lo que comentaba Benjamín, de en el último segundo todavía en el atril, pues vamos a ver si podemos negociar en el último segundo. Entonces los deberes tenían que haber estado hechos desde un primer momento. Ahora vamos a ver qué es lo siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Que tiene que haber otro debate de investidura un otro día. Efectivamente, en septiembre vamos a ver que... Me imagino que será para esa fecha más o menos lo que puedan tener previsto. Es lo que se habla en prensa y demás. Hay una segunda oportunidad, ¿no? Solamente hay una segunda oportunidad de hacer lo mismo y ya está, ¿no? No, hasta el 23 de septiembre puedes tener más oportunidades. O sea, las que sean hasta el 23 de septiembre. Creo que es el rey, ¿no? El que puede volver a convocar. Normalmente solo hay una... Sería una vez más, ¿no? Un pleno de estas características. Si no puede hacerlo cada... ¿En agosto ahora se cogen las vacaciones? Cada martes, o sea, claro. Claro, y después, no sé, también un poco lo que se ve es que las relaciones igual están tan deterioradas en un momento dado que parece complicado que se puedan llegar a entender estando las vacaciones de por medio y demás, ¿no? Hombre, eso si fuera, digamos, en el comportamiento entre seres humanos, entre tú y yo, por ejemplo. Pongamos, ¿no? Que estamos buscando un acuerdo para formar una sociedad, vamos a poner. Y tú, una vez es tú, otra vez es yo. Estás todo el rato, todo el rato, todo el rato. Tanto tiempo. Convocamos un pleno, nada, otro, nada. Nos faltamos un poco el respeto. Nos guardamos en la manga para soltarlos, como dice Benjamín, ahí en el pleno de sorpresa. De repente, nos acabamos cogiendo manía mutuamente tú y yo. Y luego el entendimiento. Y supongo que la política final será igual, porque alguien puede ver ya un gobierno de coalición entre el PSOE y Podemos con las caras que están ahora ahí chocando, Pablo Iglesias, Sánchez, Montero, no sé quién. A mí me cuesta pensar. O sea, lo que se retienen a un lado y digan... Lo que estaba claro ahí en la línea, lo que dice Jorge, lo que dijo Ana Horá más noticia en el Congreso, es que un acuerdo de gobierno que le dé estabilidad a España, no lo iban a conseguir en dos o tres días, ¿no? Igual que ha dicho Benjamín, los deberes tienen que llevarse hechos al Parlamento. Tenía el Congreso, tenían que haber estado el otro día ya, los acuerdos de gobierno ya, al menos, más bien definidos, pero se llegó a una situación que ya era un desastre anunciado, porque no pensábamos que en dos días o tres días iban a conseguir hacer un acuerdo de gobierno por muchas reuniones que hicieran justo antes de entrar, ¿no? Eso, al final, la gobernabilidad pasa por un proceso mucho más abierto en estos momentos y creo que hay que tener altura de mira por parte de todos los partidos, incluso por el PSOE, que es el que aspira a tener la presidencia, pues tiene que incluso empezar a pensar en sentarse con ciudadanos y con todos para conseguir un acuerdo de gobierno, un gobierno de coalición, un gobierno de minoría, pero sentarse de verdad y empezar a definir y luego los apoyos de coalición canales, le pide el apoyo a coalición canales mientras aquí en Canarias lo que nos están intentando, lo que están intentando hacer y ya no me refiero al gobierno de Canarias, sino, por ejemplo, al Cabildo de La Palma, dos días antes me hace una moción de censura en el Cabildo de La Palma y luego vas al Congreso y me estás pidiendo el apoyo, ¿no? Y me hace una moción de censura incluso con tránsfuga del Partido Popular, supuestamente, porque están así declarados y que el PSOE es uno de los partidos que ha firmado el pacto antitransfugismo, ¿no? Entonces, tú eres víctima de un malentendido de estos. O sea, en días el PSOE se despilla al PP y después en el Cabildo pacta... No, lo de Lanzarote, si nos ponemos a mirar, tampoco es normal que después de que el PSOE legítimamente entidiera, pues intentara formar un acuerdo de gobierno, pero que luego el PP lo apoye en el Cabildo y que, además, realmente el que está ganando con todos los acuerdos que hay en Canarias del Partido Popular, el PSOE, el gran beneficiario, está siendo el PSOE, ¿no? El PP, prácticamente, pues está sirviendo para desbancar a la coalición canaria. Si eso era lo que ellos querían, pues perfecto, ¿no? Entonces están ganando eso. Pero no mucho más porque la presidencia del Cabildo de La Palma, que es el que nombré al principio, es para el PSOE, la presidencia del Cabildo de Lanzarote. Yo creo que en el pacto PP-PSOE quienes están ganando en este caso, a mi modo de entender, son los dos. Los mayores damnificados son ustedes, la gente de coalición canaria, que evidentemente les va a venir bien pasar una temporadita a la oposición. Y además hay una cosa clara, es decir, ideológicamente, aunque ahora me digas que no y lo intentes debatir, ideológicamente entre Partido Popular y coalición canaria no hay diferencia. Ideológicamente, son dos partidos de centro-derecha, es decir, nadie se vaya a creer que coalición canaria es marxista, ni de izquierda. Todo lo contrario, son partidos de centro-derecha y no hay ninguna contradicción. En el pacto PP-PSOE, evidentemente, los dos salen ganando y por ejemplo lo tienes en Lanzarote. Uno tiene el Ayuntamiento de Arrecife, que es la tercera capital de Canarias, y otro tiene el Cabildo de Lanzarote y los dos gobernando. En La Palma, el Partido Popular, teniendo incluso menos apoyos que el Partido Socialista, tiene el Cabildo de La Palma y el PSOE tiene el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma. Es decir, claro que han salido ganando, lo que pasa es que a lo mejor desde el punto de vista de coalición canaria, empezando por el final, teniendo en cuenta que el Partido Popular se ha desmarcado del Acuerdo de La Palma y al hecho que le han abierto un expediente a los consejeros que han firmado el acuerdo, el Partido Popular no tiene el Cabildo de La Palma. Empezando ya por ese hecho, ya han perdido ya a la gente de La Palma. La otra vez que pactaron PP-PSOE, en La Palma, que el presidente era del PSOE, echaron a todos del PSOE. Que puede ser una cortina de humo para quedar bien, eso está claro. Y luego, en estas tertulias que siempre nos intentan tachar de centro-derecha. Yo siempre digo lo mismo a mis amigos, porque algunos dicen que coalición es un partido chaquetero que se va tanto para la izquierda como para la derecha. No, no, no se equivoque. Coalición Canaria es un partido nacionalista. Y mi discurso siempre será el que mejor vaya a tratar. Incluso en Madrid, si Pedro Sánchez se compromete con Canarias, ahí tendrá el apoyo de coalición Canaria. Sí, pero nacionalista, pero te faltó decir nacionalista de... Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Esquerra Republicana es nacionalista y es de izquierda. Y Puigdemont o lo que quiera ser, es decir, Isiu es nacionalista y es de derecha. ¿Dónde te ubicas? ¿Yo dónde me ubico? Yo me ubico más a la izquierda, ¿ya ves tú? Sí, goberno. Estoy dentro de coalición. Nacionalista de la vuelta abajo. No, vamos a ver. Es que... Oye, pero espérate, y al lado que decíamos todos aquí, Jorge, el desencuentro este, puede ser que sea una estrategia lo del PSOE en Madrid sin que parezca que sea una estrategia y que haya encuestas. Bueno, el PSOE tiene una encuesta tremenda, pero que al PSOE le interese llegar a elecciones sin que se note, porque a lo mejor nos mosqueamos mucho si están jugando a ir a las próximas elecciones y no votamos. Desde luego, lo que están jugando un poco es a echarse las culpas de uno al otro, a ver quién carga con la presión social de que no se forme un gobierno de izquierda y, bueno, si es cierto que las encuestas le dan al PSOE parece ser que un gran avance, pero bueno, las encuestas es una intención o es un estudio, o sea, después en las elecciones es un riesgo que no sé yo si deberían correr, ¿no? Es que, claro, las encuestas lo que marcan digamos es que la gente ya está un poco hasta el gorro de los partidos que han venido a ayudar no ayudan y que también que estamos un poco cansados de tener que ir a votar todo el rato para solucionar los problemas de la gente que no... Entonces dices tú oye, pues para qué han venido para no... Para no quedar para eso nos quedamos fuera que había. Efectivamente lo que acabas de decir y es más, salió el SIS catalán diciendo que el partido que ganaría las elecciones a día de hoy sería Esquerra Republicana que el segundo partido sería el Partido Socialista que el tercer partido sería el de Puigdemont y el cuarto partido sería Ciudadanos. La gente que está a favor de la independencia cae en cuatro puntos es decir ya hay más gente a favor de estar de quedarse donde estamos que salir de España creo que la gente está un poco cansada Yo creo que ya está por cansar. Están, están... Mira, yo cada vez que escucho lo de Cataluña apago la tele estamos... es decir, la gente está harta de escuchar que si se van que si se quedan que si vienen que si una embajada la gente está harta y con ganas de que se pongan a trabajar y de que solucionen y de que solucionen las cosas y luego lo que decía vamos otra vez hacia el bipartidismo sin ningún género de duda porque los dos partidos que se suponían que venían a cambiar las cosas y que iban a ser iban a tener un talante más dialogante un talante de acercamiento de intentar hacer cosas nuevas y novedosas pues al final se están convirtiendo en lo que criticaban a los viejos partidos y además se están descomponiendo porque claro probablemente dentro de esos partidos habría gente que efectivamente había entendido que venían a echar una mano a su mano a acabar de unir todas las partes y de repente están viendo que no por H o por B por lo que sea ciudadano porque en fin parece que un volantazo a la derecha que una de estos se sale hasta del carril y los otros los de izquierda pues también el Chenique el Rejón no sé quién el Monedero antes Vescanza Alberto Garzón de Izquierda Unida Unidas Podemos al final el voto fue separado lo anunciaron pero luego no vi la votación ayer estuvieron a punto de que Izquierda Unida votase separado junto con Poder para que vean el fraccionamiento que hay es lo que tenían anunciado que iban a votar separado luego ya me perdí la votación si no eres capaz de llegar a un entendimiento y las veces cada vez que no has llegado a un entendimiento se van saltando muelles de tu engranaje al final no va a funcionar nada igual que Ciudadanos lo que está pasando lo que decía Benjamín un poco que tanto Ciudadanos se está yendo perfectamente a su ala derecha ocupando intentando ocupar un sitio que ya está ocupando el Partido Popular y por otro lado Unidas Podemos parece ser que está intentando o encaminándose a ocupar el espacio que ocupaba Izquierda Unida hace no tanto en fin bueno eso en el conjunto de España o en el Estado en España que al final estamos ahí y en Canarias que ha pasado esta semana ha habido novedades a Dios que estaría te digo he estado fuera y me hace mentira pero estando fuera aunque quieras informarte sobre Canarias no fácil no es nada fácil el Canarias 7 no llega por ejemplo tienes que meterte en internet si no tienes wifi es un mal asunto en definitiva he empezado a rularia el gobierno de Canarias hay nombramientos he visto por ahí pero no sé yo si ya estaba a tope o las máquinas todavía como he visto el tema de Nona Pereira tal vez Nona Pereira y Manuela de Armas que fue la semana pasada pero eso es un tío bueno pero bueno anunciada anunciada por un periodista que no sé yo a mí me dijeron que no ¿no? no no me dijeron que no que no le llamaron a nombrar ahora ojalá que sí o lo que ella quiera y luego ahora me quiero decir que no ni en favor ni en contra pero eso salió hace la tira de tiempo y luego el partido ahí diciendo que no sí sí los cargos de Podemos son así lo que se ha visto así en esta semana de María del Río y Márquez Juan Márquez está confirmado como viceconsejero de cultura me parece ¿quién? Juan Márquez se llama la verdad que no sé pues la verdad que Lanzarote han nombrado a poca gente de Nona Pereira y poco más con lo cual el de Podemos y además nos estás cogiendo en verano también yo creo que la desconexión la desconexión no fue solo tuya yo creo que fue de todo en general no yo ayer vi los nombramientos y tal y salvo el director general de comunicación que es Juanma Pardellas que ha sido hasta hace poco bueno sigue siendo supongo el director de la agencia Barabara que le lleva la comunicación del centenario del cabildo de Lanzarote las fiestas que montaron con el tema de Manrique y tal ahora es director general de comunicación del gobierno de Canarias que es el que conozco Dona Pereira efectivamente directora general de patrimonio cultural y que mañana por cierto mañana sábado van a presentar al parecer significativas conclusiones de las excavaciones que están haciendo no sé si en Fikirineo o la de Orso la de Bara no sé van a presentar unos estudios que a parecer van a hablar bastante de cómo eran los que vivían por aquí hace tiempo bueno o sea que no no han hecho nada no hay menos pobres no hay nada solucionado yo creo que todavía les queda hay que darle esos 110 días que decíamos al principio para que vayan caminando y que vayan haciendo podemos hablar de política local que también ha habido novedades y noticias en Arrecife parece que deben deben pena sí ayer la alcaldesa y los portavoces del ayuntamiento dieron una rueda de prensa en la que se notificaba un poco el estado de las cuentas el informe que presentó el interventor en el pleno y bueno parece ser que hay una deuda bastante contundente a nivel de sentencias ya en firme más el resto de deuda con proveedores que se tiene y parece ser que la situación es bastante preocupante claro porque hasta ahora estaban acusando a Arrecife de tener muchísima pasta en el banco porque no estaba haciendo nada y ahora ya descubrimos que no solamente no hay sino que se debe mucho o si o ahí en el banco pues si no me equivoco los resultados eran que no se había gastado todo el presupuesto aunque parece ser que el presupuesto viene de 2017 todavía que si es verdad que algo de dinero había quedado no mucho porque no se había llevado a cabo todo el gasto presupuestario lo que hay ahora mismo en el informe y lo que hay sobre la mesa pues es el tema de la gente todas las sentencias en firme que hay a día de hoy todavía hay alguna más que pueda venir en camino y en definitiva que piden más tiempo para 200 días para pagar la deuda me parece que va a hacer falta más más de 200 para el desarrollo de prensa igual sonó diciendo joder que claro yo pensaba que esto no estaba así por eso vinimos aquí a currar pero creo que el primer paso obviamente es informar de la situación que se encuentra y bueno pues obviamente esa deuda no es de los últimos dos años ni de los últimos cuatro ni es bastante más larga 47 millones de euros que va a ir creciendo supongo porque si son deudas según vayan intereses creo que decimos que es probable que haya alguna sentencia más que pueda caer o sea que no se sabe todavía en proceso judicial habrá que hacer pues un plazo lo habrás visto porque ahí te gustan la verdad la verdad que lo que ha padecido el Ayuntamiento de Arrecife porque si alguien se va a creer que esto es de hace dos años o de tres años un procedimiento judicial la mayoría de los que tiene el Ayuntamiento de Arrecife son de años y estamos hablando de ocho, nueve o diez años lo que ha padecido la corrupción que ha padecido el Ayuntamiento de Arrecife en la que lo hemos visto funcionarios en la cárcel porque han mirado para otro lado o porque simplemente han metido la mano y como dicen se han quitado el sálamo y han comido a boca llena es decir a reventarse y a exprimir ese Ayuntamiento de Arrecife y todo eso es lo que estamos viviendo ahora y esa deuda que se ha acumulado es de todos esos años de corrupción del caso Unión y de todo lo que y de todo lo que ha venido y de todo lo que ha venido ahí ¿no? de ese germen entonces pues nada yo creo que Arrecife según decían en la rueda de prensa les toca apretarse el cinturón les toca empezar a pagar hay superávit eso sí es verdad porque todo aquello que no se gasta pues tiene el superávit que no te puedes gastar y que la regla del gasto te impide gastarte efectivamente entonces pues esperemos que empiecen a amortizar deuda y a pagar todo aquello que puedan pagar e ir quitándose y aliviar el Ayuntamiento ¿no? y después pues que las inversiones que se tengan que hacer en el Ayuntamiento de Arrecife vengan de otras instituciones como puede ser el Cabildo el Gobierno de Canarias o incluso el Gobierno de España para aliviar la situación sí a mí de Arrecife me ha hecho en fin no me ha hecho nada de gracia pero bueno los políticos que estaban viniendo aquí que estaban en Arrecife y ahora están en el Cabildo hay varios y todos coinciden en decirlo que lo que les sorprende es que para no llorar del Cabildo es la alta ocupación laboral que hay o sea que la gente va a trabajar al Cabildo el funcionario el Cabildo trabaja eso es raro eso me han dicho a mí aquí gente dice no, no a diferencia de Arrecife al Cabildo hay una alta ocupación en los puestos de trabajo en la rueda de prensa también se comentó un poco el Estado a nivel de diferentes áreas y bueno una de las claves una de los puntos fuertes de la rueda de prensa es la escasez de personal que tiene el Ayuntamiento pero no la escasez de personal sino que hay pocos y de los pocos que hay tampoco van todos a currar hay bajas hay bajas que habrían que examinar y que habrían que ver qué es lo que están haciendo esas personas eso están comentando que están haciendo esas personas de bajas porque hay muchas sorpresas en las bajas que nos vemos entonces yo creo que en el Ayuntamiento de Arrecife hay que poner desde mi punto de vista mano dura con el personal yo creo que eso siempre se ha dicho y que el grupo de gobierno sea una piña a la hora de exigir que la gente tiene que estar en su puesto de trabajo y que hay que cumplir es que es fundamental arropar al o a la de que no sé quién es recursos humanos no sé quién será ahora si se le exige que efectivamente ponga un poco de orden obviamente el pacto le tiene que dejar tirado en la bolsa de empleo también había cuestiones al respecto que también lleva paralizada no sé cuántos años o sea que hay que poner al día el ayuntamiento hay problemas de personal lo tenemos en todo el ayuntamiento hay una escasez de personal increíble porque la ley así te obliga cuando paralizaron la ley de racionalización del estado que te impidía contratar a nuevas personas es verdad que antes se enchufaba todo el mundo a dedo hoy en día es todo por oposición pero función pública no te deja sacar plaza entonces tenemos problemas de personal en todos los ayuntamientos luego yo no estoy con Benjamín de que hay que poner mano dura al trabajador al trabajador hay que motivarlo pero también hay que ser más que mano dura vigilante si hay que ser hay que ser vigilante para que el trabajador cumpla con sus labores y sobre todo vigilar algunas bajas porque todos sabemos pero ya no solamente en el caso de los ayuntamientos sino en las empresas particulares hay trabajadores que cogen bajas que no son justificables o que se dedican en el periodo de bajas en hacer trabajo en hacer el trabajo externo y a eso cuando me dicen lo de mano dura y a eso que hacen le rimos las gracias o ponemos mano dura para que sea pero yo no hablo en general yo digo porque hay mucha gente a lo mejor que en Arrecife que están de baja y después tienen sus empresas por poder y están trabajando por eso digo tendremos que tener mano dura con esa gente con esa gente pero no en general con el personal me refiero hay que ser vigilante para que se cumpla para que todos los trabajadores cumplan es decir tú no vamos a ver yo creo que hay que ser ecuánime no puedes tener no le puedes reír la gracia a alguien que está haciendo un fraude a su baja al ayuntamiento entonces creo que hay que ser responsables igual que en la parte de los trabajadores pueden haber ciertas personas que no cumplen con su trabajo en la parte política en los partidos políticos sabemos mucha gente en todos en todos yo no voy a personalizar a nadie luego también hay políticos que lleguen allí y se piensa que son el jefe que se van a comer el mundo y no saben cómo funciona la administración pública y no le dan ni las gracias al trabajador que está haciendo un esfuerzo para sacar cosas adelante cosas que muchos trabajadores hacen esfuerzo me refiero ya a cosas que no están dentro de sus competencias o competencias superiores a su categoría porque por desgracia por suerte por desgracia como decía al principio y hablo del caso de Entia hay muchas personas que están haciendo funciones superiores a la categoría por la que están contratados y por la que están cobrando no se les puede reconocer y tampoco se puede contratar un personal que haga ese trabajo eso pasa nada si tiene que ver porque en la anterior etapa en el gobierno de Arrecife los trabajadores muchos trabajadores denunciaron que estaban haciendo trabajo superior a su categoría y ganaron el juicio ganaron el juicio y la sentencia es clara en todos los ayuntamientos o vuelve a su categoría y hace el trabajo que tiene que hacer o le paga en Arrecife claro en Arrecife se tomó la decisión de coger a todos los trabajadores y decirle que volvieran a su categoría correspondiente error error por eso digo que hay trabajadores que oye yo no te puedo dar la categoría pero mira denuncia si quieres y si ganas el juicio si el juez de lo laboral te da a ti la razón oye pues yo acataré la sentencia entonces eso no se ha hecho en Arrecife por eso el mayor problema que tienen en Arrecife y el mayor problema que ocasionó el PSOE en esa época en Arrecife fue cuando se decidió coger a monitores socioculturales por ejemplo que estaban ejerciendo de auxiliar administrativos o de gestores en cultura los pasaron a animadores socioculturales y luego no tienen a nadie que te firme porque un monitor no te puede firmar a ti pues una residencia tiene que ser jefe de departamento o de sección o cual le llame claro entonces aquí hay dos cosas que el político también tiene una parte de culpa cuando va a un ayuntamiento y si quiere comer el mundo en dos días la administración pública funciona de funciona de otra manera hay que como si estuvieras pisando huevos intentando romper ninguno hasta que consigues un poco por lo menos intentar conocer la realidad desde el ayuntamiento y luego me quedo con un artículo que se apunta aquí Jorge Betancourt no sé de qué medio es que no es de Lanzarote y que resaltaba que las fases políticas pues en un artículo opinión eran cuatro fases la de exaltación que es la de al principio pues están contentos que entran al gobierno que se suben el sueldo que es cierto lo otro la segunda que es la que ya en la que ya está Arrecife parece ser con la herencia recibida que es la culpa de todo bueno en Arrecife en días también pasaba con lo anterior Pancho durante ocho años habló de herencia recibida durante ocho no durante cuatro años sino durante ocho años hablaba de herencia recibida yo nunca vi de herencia recibida pero si es verdad que en Arrecife ya hablan de la herencia recibida todavía está hablando de la herencia también luego lo peor es la tercera fase que es la de estamos en ello y el enemigo exterior que es cuando se dan cuenta que todo lo que criticaban desde la oposición eso pasaba en tía todo lo que se criticaba desde la oposición pues al final verán que no es tan de tan fácil disolución ni que no se puede hacer porque una ley no lo impide otra ley y al final pues claro están en ello están en ello y si acaso la culpa es la última la última es la ya la de las elecciones en la que ya se prepara todo el mundo la carrera electoral y los que están gobernando pues presentando los proyectos de la próxima y no hay ninguna fase que diga la del trabajo el artículo dejaba claro que la fase política de cuatro años pues era resolver problemas la de sacar proyectos y tal en días ya que lo has nombrado puede ser que a ustedes les criticaran por el camino de los lirios por hacer esa chacuzas que hicieron ustedes de poner pivote en verdes ahí dos kilómetros de pivote en verde no sé qué puede ser que les criticaran por eso eso sí que puede ser porque fue que en la campaña electoral dijeran que eso iba a estar de doble sentido que después de firmar el pacto que una de las primeras cosas del pacto que dijo aquí Mamos Fernández dijo que en septiembre estaba doble sentido y que con guardias para acá y para allá la salida del instituto no sé cuántos y que ahora estén diciendo que vamos a estudiar a ver y convocar a los vecinos para estudiar en la próxima semana yo voy a presentar una pregunta preguntando si ha cambiado el criterio tanto de Pepe Juan como alcalde o como MAME como socio de gobierno porque es como tú dices ellos en campaña antes de la campaña era una crítica constante en el camino de los lirios durante la campaña prometieron que en septiembre el camino estaría en dos sentidos incluso hablaban siempre de que había firmas de los vecinos 600 firmas que habían sido entregadas en el Ayuntamiento de Díaz antes de las elecciones que pedían el cambio de sentido ya están gobernando ahora ya hace 600 firmas ya parece ser que no cuenta y están haciendo una nueva consulta y ya MAME en otro medio pues lo que decía el otro día que bueno que sí que van a hacer la nueva consulta y que prácticamente es que sí habrá doble sentido desde el instituto hacia la rotonda de Perico Valiente pero que a lo mejor desde el instituto hacia la zona de los lirios que es donde realmente viven los vecinos los calles Tajinaste Orquídea y los vecinos de los lirios que en esa zona quizás no se pueda vamos a ver se prometió una cosa claro lo que decía pues estamos en ello y ahora vamos a ver en qué sucede yo tengo claro que la medida que tomemos en su día no era la más correcta pero considero que era necesaria por la seguridad de todos los niños que van al instituto son 800 alumnos pero eso mira eso hasta ahí podríamos incluso estar de acuerdo pero el remate final que se le dio a eso sí, sí por eso te digo que el aclaro poco imaginativo y luego y luego que la crítica mala y yo se lo recordé aquí no me acuerdo un textuliano del PP la crítica mala era que el PP 2011 prometió dos sentidos en el dos sentidos en el camino en los libros con aceres y farolas vale perfecto estabas en la posición no sabías cómo estaba la cosa lo prometes llegas al gobierno no pudiste cumplir eso porque el plan general te impidía hacer esa obra pero en el 2015 lo volvieron a prometer entonces yo siempre decía digo yo no prometí aceras en ningún momento yo nunca prometí ni aceras ni farolas en esa calle porque si yo intento no prometer cosas que no puedo cumplir a lo mejor tendrías que prometer más así es verdad que así me van las elecciones igual hay que prometer más hay que prometer el trabajo y hay que prometer liches, rotondas, bloques que es lo que se promete en el periodo de las elecciones y luego ya tienes cuatro años para intentar que se olviden de y ahora te dicen no, si lo íbamos a hacer pero vamos a considerar que a lo mejor le preguntamos a la gente por si la gente no ha cambiado de opinión porque tú imagínate que los 600 de los lirios han cambiado de opinión ya no digan no, no o sea, es que lo que queríamos era quitar el gobierno ahora ya pueden hacer aquí durante las elecciones no los vecinos de la calle de Itaginaste y Orquídea que es verdad que están más afectados lo que eran los vecinos de los lirios propiamente dicho de la organización de los lirios ya estaban contentos o no contentos alguno todavía se quejaba dependiendo del sentido que fuera a salir pero si estaban más le gustaba más el camino tal cual estaba porque en la zona de los lirios es una calle bastante estrella y al pasar de un solo sentido pues se creó más plazas de aparcamiento ahora tengo una cosa el show puede ir a más o sea puede evolucionar a mejor porque si las encomienda por ejemplo Laura El Cabildo el concejal de movilidad El Cabildo el consejero Kiko Bueno Pancho 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 Perdón Pancho No hay una pancha ahí queda inaugurada a doble sentido vaya porquería lo que había en tía mira otra de las promesas que se acaban de saltar que esta semana lo publicaré en la calle Bajamar hay un solar enorme que es de propiedad privada que siempre nos han criticado de que no hemos conseguido llegar a un acuerdo con la propiedad para habilitarlo como aparcamiento dada la falta de escasez de aparcamientos que había en la zona de Playa Chica ellos prometieron que iba a estar abierto 15 días después de la elección a los vecinos llegan las fiestas del Carmen en las comisiones de fiestas se anunció que ese parking iba a estar habilitado durante las fiestas del Carmen pero se han encontrado con la realidad de que lo que nos pasaba a nosotros que el interventor pues le habrá comunicado al igual que nos comunicó a nosotros que no podemos alquilar ese terreno porque el parking está afuera entonces no nos dejaba alquilar no nos dejaba pagarle a nosotros la propiedad y a ellos tampoco le deja preguntarle primero a los que te tienen que dar el permiso para todo secretario interventor la ley la ley es la misma para todos pero sí es verdad que luego puedes tener más mano izquierda o más mano derecha o que a lo mejor si no lo puedes hacer con este expediente lo podrán hacer a lo mejor con otro que hay como la ley afortunadamente es interpretable hombre si lo trabajas bien favoreces si lo trabajas mal jeringa yo la verdad que no tengo quejas del interventor digo yo que sea que tenga ganas de jeringar porque no no porque es verdad que mucho menos él muchas veces te aplicaba la ley porque te lo enseñaba te aplicaba la ley y a mí nada aquí no hay interpretación que valga si la hubiera yo te la intentaba buscar pero que no hay interpretación es que la ley no permitía que se hiciera pues el plan cultural y la escuela de música y el no sé qué y el no sé cuántos y se tuvo que suspender pero han buscado otra manera otra vía y se puede hacer el plan cultural la diferencia era que había que sacarlo el plan cultural lo que es la escuela había que sacarlo lo que pasa que ellos no lo sacaban se me ocurre decir que hay una necesidad de aparcamiento en Puerto del Carmen se me ocurre hay alguien que pueda ofertar aparcamientos exacto pero es que el tema el tema viene por ahí es igual que la compra de terreno que nosotros estamos intentando gestionar la compra de varios terrenos uno en Tía uno en La Tiñosa por necesidad y se le hicieron los informes de que había faltado aparcamiento para comprarlo ya no solo para alquilarlo sino para incluso intentar comprarlo y ejecutar parque pero claro es que tú no puedes ir y comprar este terreno porque a ti te da la gana tendremos que hacer un concurso y a la hora del alquilar pues le habrá comunicado lo mismo oye pues hubiesen llamado hubiesen llamado de asesor a Pedro Ságiné la compra de terrenos de casa y te hubiese dicho y te hubiese dicho cómo hacerlo una tasación y a comprar eso es lo más lógico pero es que es lo más lógico es lo más lógico todos los terrenos todos los terrenos todos los terrenos todos los terrenos lo hubiese dicho Pedro ¿cómo haces la compra de terrenos? Pedro Juan también compró un cacho para hacer una avenida a Puerto del Carmen no, Pedro Juan no lo compró Pedro Juan lo cogió lo cogió lo cogió que era como se hacía antes porque no hacía falta de disponibilidad de suelo que por cierto Pedro Juan prometió que la circunvalación de Puerto del Carmen la va es decir la circunvalación para en el Rancho Texas pero está preparado para seguir tiene dos fases tiene dos fases por terminarla una es del Rancho Texas hacia Matagorda hacia Matagorda y la otra es desde la rotonda de la guardería donde está el líder de Puerto del Carmen en la entrada Juan Carlos I hacia la rotonda del Toro tiene dos fases que terminar están dentro del plan general el problema es que antes que cuando él lo hizo pues tú oye pues tengo la carretera diseñada saco el proyecto saco la licitación lo pongo en marcha ocupo el terreno y luego pago hoy en día la ley te impide hacer eso hoy en día es primero paga y después la hace y por eso está bloqueado por muchas obras porque primero tienes que pagar porque si es lo que yo le decía a Pepe Juan en una de las tertulias que no me preocupa el que se pague el terreno porque el terreno hay que pagarlo es del dueño y la obra vamos a ver vamos a ser serios se ha demostrado necesario sí, sí, no pero es que el problema que teníamos con las indemnizaciones de Pepe Juan no era por la ocupación del terreno sino por todo el tiempo que dejó pasar entre lo que lo ocupó hasta pagarlo que hemos pagado en algunos casos más dinero de interés que lo que valía el terreno propiamente dicho entonces ahí está el problema de gestión no es el que tú ocupes un terreno porque la ley de lo que permitiera y ya si queremos rematar el tema ahora va a si me dices que el concejal de Hacienda era de Juan Peli y ya la hemos liado el solar no, yo te iba a decir hay un solar hay un solar en Puerto del Carmen 700 metros cuadrados que se pagó 3 millones y medio casi 4 millones de euros por el solar es que en Puerto del Carmen es caro 4 millones pero es que ese solar se lo quitaron al dueño y le impidieron construir de la época de Florencio y nunca se pagó hasta que no llegó al Partido Popular y bajo sentencia eso sí bajo sentencia que el tío ya fue ganando los juicios pero es que 4 millones de euros se pagó por un solar pepeñito de 700 metros cuadrados 700 metros cuadrados vamos casi en primera línea eso sí pero pero vamos ni en la época de hacer los hoteles se pagaba tan caro porque los hoteles era el señor del campo que estaba harto tener un solar ahí al lado de la playa que no podía plantar no se le daba nada en la época de Florencio que venía el tema del solar este pues estoy seguro que el solar ese era vamos tirado de precio pero no se pagó en ese entonces y hubo que pagar 4 millones de euros calle Reina Sofía un tramo de 200 metros por 3 metros que fue la ampliación cuando se diseñó el plan general se paró una obra esa persona que tenía el solar además de perder su empresa porque al final se vio que una obra paralizada se le tuvo que pagar ahora a los acreedores de esa empresa unos 700.000 euros por nada no sé si el solar era 300.000 euros y 400.000 de intereses pero escúchame que lo que tú dices o sea que era una práctica habitual porque en Arrecife también en Arrecife se han hecho colegios no ha aparecido dueño del suelo y la confluencia de la calle Triana me acuerdo también en los años 60 y mucho 70 que se hizo allí no sé cuánto y luego Espino tuvo que empezar a pagar José María Espino tuvo que empezar a pagar ahí una pasta ¿no? porque también el solar no era suyo y dices tú que de los 47 millones de euros vienen de sentencias vienen de sentencias bueno la más gorda ¿cuánto es el solar de Ginori que son 25 millones el de Ginori solo son 20 y algo 25 millones que no digo lo de Ginori o sea no pelear eso que era que era más la mina de agua lo de Ginori ya todo el mundo sabe que ahí hubo bueno malas intenciones no recurrir ni el plan de pagos ni recurrir porque estoy seguro y en el de los 4 millones de Puerto del Carmen cuando se tasó el solar tampoco nadie en el ayuntamiento y eso se fue ya en época de Pepo Juan nadie se le ocurrió recurrir esa tasación claro esa tasación más después lo que ahora el récord lo tiene el otro que empezó a repartir solares en Caleta Caballo y ninguno era suyo Dimas ¿no? Dimas la hizo bien también que había una sentencia ahora de 7 millones de euros para el ayuntamiento sí a repartir solares venga a los pueblos de Caleta Caballo Dimas era mucho de la imagen de cuando iba a pagar las cebollas y pagaba los cheques sin fondo y en el pabellón y el tío ahí con su luz y la chequera y los señores gracias a Dios que hemos pasado toda esa mala etapa bueno pero te quise sigue pagando si Dimas se volviera a presentar no saca nada yo pienso yo pienso que si porque todavía 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 mucha gente y no solamente gente mayor sino gente joven y tal todavía te siguen diciendo que Dimas si te dicen sí sí Dimas era un bandido y todo lo que tú quieras pero pero no no pero pero repartir yo no estoy de acuerdo yo no voy a decir ni quiero yo no estoy de acuerdo con nada ya que las cosas caen por su propio peso pero que que sí que había contado que la anécdota de un concejal con Dimas de cuando todos se largaron del pil corriendo para APL o no sé lo que era eso antes de coalición canaria en Teguise cuando ya estaban prácticamente todos fuera Dimas los convocó a todos a una reunión no sé si era en Casa Cristóbal en el restaurante pero no sé si era de Cristóbal no sé los convocó allí y y había uno que ha vuelto a ser concejal ahora no voy a decir de dónde y que me dijo a mí y me dijo no yo no voy porque me acaba convenciendo y es un hombre como un castillo yo recuerdo de pequeñito yo recuerdo de pequeñito cuando hacía los mitinism abajo en La Tiñosa la Plaza del Varadero pues hacía los cierres de campaña con unas verbenas metía 5 y 6 mil personas en aquella Plaza del Varadero que es lo que caben allí y la Plaza del Varadero llena de ahí y luego era todo regalado yo desde pequeñito cuando se sacaba la patata y todo era y seguro que ahí estaba el Tribunal de Cuentas pidiendo dónde sacaban las perras para hacer todo esto sin embargo el Pil no se comió nada en la Vuelta Abajo nunca era Domingo González Morín Domingo Delgado Morín sacó en una ocasión tres o cuatro concejales ¿en dónde? en el sentido en el sentido pero que era Domingo Delgado Morín era ¿no? que Pancho fue concejal del Pil también es verdad sí Pancho fue concejal del Pil Delgado Morín o sea un montón de gente y al final nada ahí no podía era una plaza un tanto inexpugnable bueno que tenemos que ir cerrando el kiosk no sé si ha pasado algo más o algo menos a lo largo de esta semana en la política insular nada de relevancia nada todas las cosas apagadas el mundo de vacaciones el gobierno está a vacaciones y nosotros sin trabajo están de vacaciones ellos tú vas por lo machucado que te veo me da que has tenido que volver a mover cajas o algo ¿no? no yo estoy haciendo haciendo lo mío haciendo lo mío pues trabajando y poniendo al día todo lo que tenía abandonado barcos fincas restaurante casa que tenía todo abandonado bueno ya lo tenías antes de empezar de concejal todo eso ¿no? sí, sí, sí todo lo tenía fincas, barcos casas cuatro años de concejal luego para mucho tienes mucho trabajo está bien bueno pues nada gracias amado y buen verano gracias Benjamín buen verano gracias buen verano y volvemos el lunes que vendrá por cierto Astrid Pérez a contarnos todo esto que hemos medio hablado hoy nos lo podrá detallar cómo está cómo no está el disgusto que tiene cuándo podrá pagarlo cuándo no en fin hablaremos con ella de todas estas cosas hasta el lunes buenas tardes nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.